Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ver unas cuantas cosillas, ¿vale? En este caso vamos a llamarlo ejemplo 11, vamos a trabajar con Prefabs, que ya lo habíamos hecho hasta ahora, pero vamos a ver alguna cosilla nueva, vamos a crear rutinas que se ejecutan automáticamente cada X tiempo, instanciación, en fin, unas cuantas cosillas, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a crear alguna carpeta por organizar, ya sabéis, imágenes, aquí scripts, crearemos un script, pues más adelante, en imágenes vamos a cargar la que os he enviado del suelo este, y bueno, esto es para trabajar un poco con, lo que vamos a ver ahora, es para trabajar un poco con plataformas, como tantas otras cosas en informática, cada programa y cada lenguaje, bueno, pues es un mundo, ¿no? Ya lo sabéis, y este de Unity no podía ser menos, aquí hay infinidad de cosas, hay muchísimas cosas, esto es algo demasiado concreto, quizás, pero bueno, me pareció curioso y vamos a verlo, cómo crear lo que es una plataforma con un solo objeto de estos. Fijaros que este objeto es relativamente pequeño y luego cuando yo lo amplío, si quiero hacer una plataforma un poco más grande, pues queda bastante feo, ¿vale? Porque se amplía demasiado, pierde la resolución y no queda fino, vamos a decir. Entonces vamos a ver cómo hacer una plataforma grande con este objeto, pero repitiéndose solo lo que nos interese, que en este caso va a ser esta zona del medio, lo de arriba y lo de los lados, se va a quedar tal cual, se va a repetir lo del medio y eso nos va a permitir hacer un efecto de plataforma grande sin que se deforme ni que cambie la imagen, ¿vale? Entonces, ir tomando nota porque son unos cuantos detalles importantes y bueno, pues puede, si te saltas uno, ya no funciona. Lo primero, la textura de este elemento que está añadido tiene que ser Sprite 2D UI. Hasta ahí, en principio, pues todos o casi todos debería estar así, Sprite 2D UI. Luego, vamos a ir a Sprite Editor y aquí vamos a crear una zona de borde, vamos a decir, ¿vale? De tal manera que todo esto de aquí fuera, el objetivo final es que todo esto de aquí fuera, se va a quedar tal cual, ¿vale? Y no se va a deformar cuando yo amplíe la imagen, se va a repetir los trozos por cuadraditos, vamos a decir, y el efecto va a ser un efecto de plataforma perfecto, ¿vale? No deformada como ha sido antes en cuanto a lo que es la resolución. Esta zona de dentro se va a repetir a nivel de cuadraditos y, ya digo, va a hacer un efecto de plataforma perfecto, no ampliado de esa manera tan fea como quedaba antes, ¿vale? Bien, hemos dado a aplicar los cambios. Y aquí, dentro de Sprite Mode, en Mesh Type, vamos a poner Rectángulos, Full Rect. Vamos a trabajar con Rectángulos. Vale, una vez hecho eso, añadimos nuestra plataforma aplicando los cambios, evidentemente. Vamos a poner aquí, plataforma. Y en Draw, dentro del Sprite Renderer, dentro del componente de Sprite Renderer, en Draw Mode, vamos a poner el Tidlet. Y ahora, la amplio, fijaros, no tiene nada que ver con el efecto que había antes. La plataforma queda perfecta. Fijaros, voy a añadir otra vez esta imagen, en este caso ahora, sin ningún cambio. Esta es la imagen que acabo de añadir ahora. Si yo la añado aquí y la intento ampliar aquí, más o menos, al espacio, fijaros la diferencia de una plataforma y de otra, no tiene nada que ver, ¿vale? Pues repito, de manera resumida, este objeto tiene que estar en Sprite 2D, Mesh Type Full Rect, y cuando lo agrego, le pongo Draw Mode Tidlet. Ya que estamos, le voy a añadir una etiqueta para indicarla que es el suelo. Y, pues ya que estoy también, voy a colocarlo en una capa, que se llame la capa del suelo. Después de crearla, ya sabéis que hay que asignarlas, porque si no, no se aplica, ¿vale? Bueno, en el momento que tenemos esa plataforma, voy a crear una carpeta aquí, Prefabs, ya sabéis que podemos crear más plataformas ya de manera muy sencilla. He añadido el componente que ya tenía la escena a esta carpeta de Prefabs. Y, ahora, Si yo quiero agregar otra plataforma, pues ya es tan sencillo como eso. Puedo cambiar el tamaño, eso sí. A ver si la pongo aquí en 0.5. 0.5. Escalamos. Vamos a poner aquí, plataforma, arriba a la derecha. Y puedo copiar y pegar esta plataforma de arriba a la derecha. Vamos a poner vosotras por aquí. Plataforma. Abajo, izquierda. Escalamos. Vale, vamos a ver si es. Vamos a poner la ropa. Pequeña la altura. Vale, listo. Vale, vamos a crear un nuevo objeto que va a ser una esfera, voy a simular gotas de agua que van a caer de arriba bueno, de abajo no he visto caer nunca nada el caso es que, vamos a llamarlo a esto, gota voy a hacer un poco más ovalada creo una carpeta nueva que sea materiales esto hemos hecho muy poco, el tema de materiales si le quiero dar color a esta gota le quiero dar un color lo que debería hacer es crear un material de ese color color, gota y, pues nada, darle un color a esa gota y el material arrastrarlo a la gota entonces ya tiene ese aspecto azul bueno, no se ve porque está por ahí arriba bueno, no se ve porque está por ahí arriba vamos a poner un color azul a lo mejor más clarito bueno, vamos a suponer que la gota la quiero como un prefaz pues simplemente arrastro la gota, ¿verdad? aquí ya tenemos una gota y a partir de ahí pues puedo añadirle todas las gotas que quiera estas gotas las quiero meter bueno, voy a cambiar de posición y claro, ahora después de de estar programando y tal resulta que me doy cuenta que lógicamente estas gotas pues tendrán que caer y demás y esto después de que yo ya haya creado el prefaz esto no lo habíamos visto todavía y comentar que bueno una vez que tienes la gota le puedes añadir el componente que quieras en este caso un rigidbody para que caiga añadimos un rigidbody en el momento que le añades un rigidbody ya sabéis la gota cae ¿vale? vale pero claro resulta que el prefaz ¿de acuerdo? estaba modificado de antes entonces las otras gotas no caen porque evidentemente el rigidbody se ha añadido solo sobre esa gota no sobre el resto bueno mirad sobre esta gota que hemos añadido el rigidbody visualmente en unity se muestra con una línea azul sobre el componente lo que se ha añadido a posteriori de la creación del prefaz aquí ¿vale? y también lo que está en negrita marca lo que es diferente para los prefaz si esta le puedo no sé le puedo cambiar alguna cosa le dijéramos de aquí algún valor en la rotación en lo que quiera ¿vale? bueno pues si cambio aquí aparece en negrita si es diferente con respecto al prefaz ¿vale? de hecho además mirad voy a añadir otra etiqueta otra etiqueta que se llame bueno otra capa voy a añadirle en otra capa que se llame lluvia la capa la capa de lluvia y además de la capa de lluvia le voy a meter una etiqueta de lluvia bueno realmente con la capa es suficiente para ver lluvia le ponemos lluvia y le ponemos la capa de lluvia ¿vale? y fijaros lo que os comentaba aparece en negrita porque es diferente al prefaz pues bien si desplegamos esta opción de aquí y aparte de aquí también aparece en azul el overwrites ¿vale? vemos que el overwrites este nos va a permitir desde este objeto que estamos modificando a partir de un prefaz ¿vale? ampliar los cambios al objeto prefaz y que todos esos cambios se apliquen a todos los objetos del que se construyó el prefaz ¿vale? entonces aplicamos todo además te viene aquí un resumen de lo que se ha añadido o lo que se ha hecho se añadió un rigidbody ¿vale? le damos a aplicar todo entonces ahora todas las gotas caen ¿vale? todas las gotas caen y todas las gotas además pertenecen a la capa de lluvia que tenemos por aquí desde aquí desde aquí también estas gotas que hemos añadido directamente podemos hacer un open prefaz entonces te abre fijaros aquí te abre lo que es el prefaz y puedes editarlo también y añadir aquí las modificaciones que creas oportunas ¿vale? o sea que bueno en fin se puede hacer muchas cosas desde diferentes sitios como a mí bueno si seguimos las gotas caen para que las gotas caigan imaginamos por aquí que tenemos un personaje vamos a añadir un personaje este es mi personaje voy a dejar ahí este es mi personaje al personaje le voy a dar un rigidbody y ya que estamos los suelos vamos a darle también vamos a hacerlo sobre el prefaz aquí estamos vamos a añadirle un collider ¿vale? para que nos pueda nos puedan colisionar no necesita un rigidbody los suelos recordar que no se aplicaba rigidbody normalmente los suelos las paredes lo he hecho sobre la plataforma boxplay no se chocan aquí ahora mismo porque yo creo que es por la Z a ver un momento la plataforma está en Z0 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 pero este la posición no es Z0 vamos a añadir este personaje posición Z0 y las gotas en Z0 también lo voy a poner ahí se ha movido ahí se ha movido porque este personaje ha rotado al haber caído una gota sobre él ha rotado por la fuerza que ha realizado la gota en él entonces podemos ponerle que no rote por ejemplo lo tenemos aquí no va a rotar en ninguno de los ejes no rota en ninguno de los ejes entonces se queda ahí y este personaje ya que estamos lo añadimos como un prefaz y colocamos otro personaje por ejemplo aquí fijaros fijaros lo que ha pasado cuando yo he añadido un collider a este elemento al padre los collider se han quedado grandes no se han adaptado a la plataforma vale de esta plataforma entonces bueno tenemos que editar los collider porque si no la gota se queda ahí en el aire y este igual así que os disteis cuenta antes ¿no? que quedó la gota ahí en el aire flotando vale este personaje no lo he añadido en ninguna capa y ahora veréis por qué las estoy añadiendo todas en capas sobre el personaje lo voy a añadir a la capa de personajes capa de personajes y voy a darle que sobre escriba lo de la capa para todos los personajes vale para todos los prefab ahora ya todos pertenecen a la capa de personajes veis ahí uno y otro pues bien resulta que las gotas quiero que interactúen que choquen con los suelos pero no con los personajes por ejemplo vale porque queda un poco feo a lo mejor que queda aquí la gota encima del personaje así que a lo mejor no me importa que quede abajo en el suelo pero en el personaje no bien pues hay una una serie de preferencias espera un momento de las físicas edit aquí sí en el project settings edit project settings en cuanto a las físicas aquí hay una matriz que no hemos visto nada todavía es muy importante porque podemos dijéramos deshabilitar las colisiones de determinadas capas vamos a decir si no queremos que la lluvia interactúe con los personajes podemos deshabilitarlo desde aquí el agua con los personajes ah perdón claro que no era water sí que me he equivocado he visto water no water no era lluvia perdón lluvia con personajes bueno en este caso la gota ha quedado detrás del personaje pero bueno eso ya es lo de menos como veis ya no se queda arriba si lo vemos aquí en tres dimensiones vamos a ver que en el fondo está ahí la gota bueno no lo cubre el cubo lo cubre entonces no se ve pero sí que está podríamos desplazar en tiempo de ejecución ese cubo y ver que efectivamente ahí está la gota ¿la veis? pues hemos deshabilitado las colisiones entre la lluvia y los personajes bueno alguna cosilla más así interesante que no he comentado yo creo que todavía para la depuración de un programa por ejemplo sabéis y si no sabéis os lo digo que se puede ejecutar el programa y detener en un determinado punto aquí tiene un pause ¿vale? pues veis donde queda pausado exactamente nuestro programa y podríamos ir avanzando poco a poco para ver exactamente qué sucede ahí en este caso veríamos que bueno no colisionan se puede ir paso a paso pero incluso además directamente se puede pausar la ejecución antes de darle al play pausarla y lo que hace al darle al play es que el programa el juego ya comienza pausado no pasa ya ni un instante de tiempo comienza pausado y con el tema de depuración podríamos hacer también más cosillas como imaginamos que creamos un objeto vacío aquí y todas las gotas la meto dentro de ese objeto sería vamos a decir de alguna manera la lluvia si no queremos tener en cuenta ahora mismo el tema de la lluvia aquí en esta zona de la izquierda gris se puede desactivar los objetos temporalmente si quiero justo el de la izquierda la columna de la izquierda lo que sería que aparezca el ojo el ojo ese ya porque no si me parece el efecto al fin al cabo es este es el activar o desactivar el ojo es esto veis que aparece desactivado ahí y ahí no se ve lo que pasa que desde aquí no me va a cumplir esta sería lo de desactivar lo hacéis desde aquí ya está no pasa nada más cosillas también es cierto que bueno las gotas tampoco a lo mejor interesa crearlas tú y tenerlas ahí duplicadas porque lo normal es que vayan cayendo ya solas y se vayan creando ya solas vale entonces por ahí vamos a crear un script para que se generen solas las gotas bien 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 este script se lo vamos a agregar a un objeto vacío por aquí va a ser el controlador del juego va a ser el controlador del juego para que podamos utilizar este elemento para ir generando nuevos elementos a mayores vamos a llamar vamos a llamar creación de gota un método que estoy creando nuevo y que va a ser repasando un poco lo que habíamos dicho con Lucía un invoke en este caso directamente de la gota esto es lo más fácil que hay para crear un objeto ah, espera es que estaba pensando en lo otro sí instantiate estaba pensando en otra cosa ya instantiate la gota entonces estoy instanciando la gota y estoy creando por lo tanto una gota nueva este nombre de gota este método de instantiate que sí que no lo habíamos visto pero bueno es más fácil probablemente que otros que simplemente lo que hace es le metes el objeto en este caso que es este gota y va a crear una gota de esos objetos va a crear entonces para ello el controlador del juego tiene que tener por aquí voy a asociarle el código un momento asociada Unity el controlador del juego veis aquí ya la gota vamos a añadirle esa gota prefaz veis ahí la gota ya está bien y en código tenemos que llamar a este método de creación de gota lo suyo es que las gotas se vayan generando solas entonces hay una manera de hacer un invoke una repetición de una rutina en este caso de creación de gota que es el invoke repeating el invoke repeating recibe por parámetro lo que es un texto del nombre del método que se le llama un retardo un retardo del tiempo que queremos que tarde en iniciarse y cada cuantos segundos vamos a hacerlo vamos a hacerlo cada dos segundos automáticamente se va a llamar al método de creación de gota cada dos segundos de tal manera que al ejecutarlo veis como va cayendo cada dos segundos va cayendo bueno vamos a ver ahora una pequeña cosilla que en principio no es nada nuevo tampoco que sería el tema de mover la cámara mover la cámara bueno antes de mover la cámara aquí fijaros la gota que se crea nueva antes de pasar a otra cosa la gota que se crea nueva pasa de todo ¿de acuerdo? se genera ahí de manera de manera que no choca con ningún objeto ¿vale? eso sabemos por qué es ¿no? para el momento de crear la gota es este prefab ¿vale? aquí tiene su rigidbody tiene su esfera es posible que esta gota no es la que yo haya echado aquí añadido ahí directamente vamos a ver un momento añado la gota es posible que me pasara también que añadí otra gota no ah pues está en el eje Z equivocado está en el eje Z equivocado yo creo ¿no? ¿qué le pasa? vamos a ver un momentito esta gota se crea yo creo que es el eje Z que no coincide pero efectivamente mira aquí la gota la gota hecha dijéramos como prefab está en un eje 0 30 y tantos vamos a poner el 0 para que interactúe con el resto y ahora ya si se crea a partir de este objeto tendrá que chocar como todas ahí está ahí se queda ahora sí vale está quedando una encima de otra las gotas ojo a ver si habéis hecho esto alguna vez bueno total vamos a dar movimiento por ejemplo a este personaje supuesto personaje con un script sencillito en el método updates vemos que si toca la tecla keydown vamos a dar Arrhoe, pues cogemos el objeto actual, this.gainObject, transform, translate, hacemos un vector 3, write, por time.deltaTime, vale, por 1, vale, veis, todavía no he asociado este objeto a nadie, el caso es que sí hago lo mismo, pero con la letra, con la tecla de la izquierda, leftArrow, me muevo para la izquierda. Bien, este script, error de compilación, no sé si es que aquí tiene que haber un list, punto. Distunto. Distunto. Le asocio el movimiento al personaje. Fijaros ahora, se lo he asociado a este personaje. Ya que estamos, vemos que el script de movimiento lo tiene este personaje, pero el script de movimiento este otro personaje no lo tiene. Y esto es porque habíamos modificado este prefab, este objeto que se añadió a partir de un prefab, pero este otro objeto añadido a partir del otro prefab, no se corresponde con el mismo. Entonces, lo que vimos ayer, podemos desde aquí sobreescribir, ¿veis? Sobreescribir aplicando los cambios al prefab de este personaje. Entonces, ahora ya todos los personajes tienen ese script de movimiento. Vale, pues quitamos el down, sí, efectivamente el getK, y metemos un paréntesis al final y ya me reconoce correctamente el this. Hacemos el código y ahora ya debería de funcionar correctamente el movimiento del personaje. Ahí está. Bueno, y si queremos que la cámara se mueva. Aquí, esto no es nada nuevo, realmente. ¿Cómo podríamos hacer para que la cámara se mueva con el personaje? Habría varias opciones, o un par de ellas al menos que se me ocurra. Ahora, esta cámara está dentro del personaje. ¿Y qué supone eso? Que es un hijo de este personaje, por lo tanto, donde se mueva el personaje se mueve la cámara. Ahora bien, vamos a verlo aquí. Claro, date cuenta, va siguiendo al personaje. Porque, ya digo, tiene las coordenadas X y Y del personaje adaptadas a la cámara, en este caso. Vale. La cámara también ahí, podríamos, no hemos jugado mucho con esto, pero podríamos adaptarla un poco. En la escena. Esta sería la cámara. Bueno, pues, podríamos jugar a que siga más de cerca al personaje. Vale. Lo colocamos ahí. Vale. ¿Veis? Va siguiendo el personaje. ¿Por qué se ha caído ahora? Ah, pues, porque esta debe ser la cámara de... Ah, vale. Es que este personaje es el de arriba. Entonces, la cámara la he colocado sobre el personaje de abajo. Entonces, cuando ha caído de lo que es la plataforma, pues, va siguiendo al personaje de arriba y cae para abajo también. Bueno, entonces, sería ese el personaje que tenemos que seguir. Puedes ponerlo un poco más grande, si quieres. ¿Veis? Pero, esta sería la manera, pues, más fácil que hay. Ahí, vamos a ver. Ahí, vamos a ver. Ahí. Luego, a través del código, nosotros también podríamos seguir a la cámara. A través del código. Eso ya es relativamente sencillo. Puesto que, si podemos acceder a lo que es nuestro main cámara, dentro de un código, pues, modificamos el objeto transform de esa cámara. Y con el objeto transform, pues, bueno, va siguiendo al XY que tú quieras. En este caso, el de, a lo mejor, el personaje. Bien. Todas las gotas las hemos añadido a una capa o a una etiqueta lluvia. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a suponer que queremos eliminar las gotas de lluvia. De alguna manera. ¿Vale? Existe la posibilidad de recuperar todos los objetos que queramos a partir de un nombre de etiqueta que tengan asignado. Los enemigos, gotas de lluvia, en este caso ahora, personajes. ¿Vale? ¿Para qué me sirve eso? Pues, para tener todos los objetos en código accesibles. ¿Vale? Tendríamos así todos los elementos de código accesible. Bueno, pues, vamos a hacerlo sobre el controlador de juego este. Tenía asociado el script lluvia. Bueno, sobre esta lluvia vamos a añadir un código aquí. Sería en el método update. Vamos a suponer que si pulsan la tecla, voy a copiar este código, que si pulsan la tecla, por ejemplo espacio, se eliminen las gotas de lluvia. Acay. Sería en el medio del área. y está voy a la forma hay objetos no, perdón, el momento es find gain objects por qué no me sale with tag find gain objects la etiqueta que tiene asociado las gotas de lluvia es lluvia si no me equivoco etiqueta lluvia algo estoy escribiendo mal obviamente vale entonces sobre la clase GainObject aplicamos el método find GainObjects with tag con esto estamos recuperando todas las gotas de lluvia que son GainObjects pero en un array con un foreach podemos recuperar o recorrer todas las gotas teniendo un gota tipo GainObject gota in gotas y hacer un destroy de la gota vale con eso vamos a probarlo ahí están las gotas doy al espacio y no me está haciendo eso gota lluvia con esto entonces destruimos la gota pero si recordáis seguimos creando esa gota con esta creación de gota ya que estamos podemos hacer un cancel invoke de creación de gota de creación de gota y ahora es así no salen más gotas vamos a ver si la cámara está un poquito más grande vamos al espacio dejan de salir gotas y desaparecen todas las que hay bueno ahora mismo como ya tenemos hecho un juego que nos va a hacer multimillonario nosotros podríamos generar un juego de estos es muy sencillo ya esto bueno sencillo como todo no si te metes en todas las diferentes propiedades que tiene y demás si que te puedes volver loco para generarlo en condiciones pero de primeras en build settings tienes que añadir aquí para construir tu juego que escenas quieres que aparezcan en ese juego bueno solo tenemos una esto es muy sencillo simplemente añado esa podríamos añadir otras las vas abriendo primero aquí y bueno pues ahora mismo tenemos solamente aquí instalado la versión para pc mac o linux vale para qué sistema operativo vas a ejecutar en este caso x64 cosas medianamente mínimas aquí a nivel de configuración y en este caso normalmente sacaríamos si estamos en una versión de pruebas vamos a decir un activamos el check developer build vale es el el check que nos permite generar un juego que no es la versión definitiva es una versión en desarrollo eso te va a permitir por ejemplo depurarlo cuando salgan mensajes de error aparecerá una pequeña ventanita que te muestra pues información de ese error entonces hacemos un development build como la opción un poco más importante luego en alguna cosilla algún detallito más podríamos meterlo aquí en player settings en player settings como por ejemplo que icono vale pero esto ya son detalles tampoco importantes vamos a poner el suelo icono quieres para tu para tu aplicación vale y splash image este sería que imagen quieres cuando carga el juego vamos a poner esto mismo cualquiera si que habría alguna opción de configuración evidentemente importante sobre todo ya pues depende del nivel que te vayas metiendo pero por ejemplo aquí la resolución de la pantalla ¿no? como quieres que se vea el juego pantalla completa o tal pues es cuestión de meterse bueno ir viendo las diferentes opciones que son muchas y que no vamos a entrar pero ya entrando a nivel profesional pues esto sí que ya son cosas importantes ¿vale? para Mac no quiero nada de soporte de esto y bueno le podemos hacer un build and run lo dejamos aquí en esta carpeta que es la carpeta del proyecto mismamente y nada esperamos a que se genere vale pues si generamos el juego en una carpeta distinta a la del proyecto porque me dice que es incompatible sacarlo en la carpeta la carpeta que tiene la solución del Visual Studio pues veis aquí que ya tenemos el juego a pantalla completa como habíamos indicado y totalmente jugable